Gracias. Esta partecita que yo hice acá, un poco dura, de pronto ustedes dicen, Profe, ¿pero usted cómo hace eso? ¿Sí? Esta partecita, ¿no? Porque esa parte que hice ahí se llama los casos de factorización, ¿listo? Pero, o sea, si ustedes se dan cuenta, yo no les voy a pedir casos de factorización todavía, porque aquí nada más les estoy diciendo que ustedes con los números o los términos que aparezcan acá, ¿cierto? Los términos que le aparezcan acá los van a sumar y los términos que le aparezcan acá los van a multiplicar. Uno más, ¿cierto? Y siempre van a colocar este término, le doy a la 2, y el término que aparece acá multiplicado por la suma y así se daría el término multiplicado. Bueno, los dos términos multiplicados. Miremoslo en un ejemplo para que no se enreden tanto, ¿listo? Entonces, ¿qué les decía ahorita? Transportemos esta regla. Vamos a transportar esta regla aquí para que la tenga muy presente. Aquí en los ejemplos. Y ya pasamos al cubo. Bueno. Entonces, ¿qué le está diciendo esa propiedad que usted identifique? Que hay dos paréntesis. Ambos tienen el mismo primer término. Entonces, ¿será que ambos tienen el mismo primer término? Aquí. 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 Ahí está. Espero que no encuentro la opción. Ahí está. Entonces, ambos tienen M. Ambos tienen M. Ah, bueno. Como ambos tienen M, ambos tienen X. Ambos tienen el mismo primer término. ¿Qué hago yo con ese término? Siempre lo voy a escribir aquí, elevado a la 2. Ah, o sea que aquí siempre escribo M elevado a la 2. ¿Cierto? Listo. ¿Qué hago ahora en el siguiente? Tengo que sumar. Tengo que sumar este término. Tengo que sumarlo con este. ¿Cierto? ¿Qué hago? ¿Cuánto daría la suma en este caso? Entonces hagamos aquí la suma para que nos revisen. Entonces, ¿cuánto le daría la suma? 4 más menos 2. ¿Cierto? Porque tienen que sumar este 4 con este menos 2. Entonces, ¿cuánto le da la suma? 4 menos 4 más menos 2. Recuerden que más y menos, ¿cuánto le da la multiplicación? Más por menos. Ah, listo, listo. Listo. Listo, Álvarez. No se preocupen. Le da menos. Listo. Por ahí me dice alguien menos 6. ¿Será que si nos da menos 6? Entonces, ¿qué haría? El 4 queda ahí. Más y menos le da menos. 2. 4 menos 2 le haría 2. Ah, entonces por eso aquí queda 4 menos 2. Mira, 4 menos 2. Aquí aparece 4 menos 2. Entonces van a decir, pero es que el profesor acabó de explicar que se suman. ¿Y por qué se está restando ahí? ¿Cierto? Esa es la pregunta que me imagino que deben tener ustedes ahí. Pues sí, usted lo sumó. Pero usted no tiene la culpa de que el 2 tenga un menos. Y como el 2 tiene un menos, entonces más por menos, ese más de la suma, con ese menos del número, se multiplican y quedaría menos. Ah, entonces ahí sí no hay nada que hacer. Sí, usted tiene toda la intención de sumarlo, pero si al multiplicar signos se convierte en un menos, no quiere decir que usted no esté sumando. Usted cumplió con sumarlos, pero si los signos se multiplicaron y se convirtieron en menos, no es su culpa. Pero entonces sí, voy a colocar aquí 4 menos 2. Pero usted sumó. No, ojo porque miren, si ustedes hubieran restado 4 menos menos 2, ahí se convierte en una suma. ¿Cierto? Porque ya menos por menos daría más. Pero a nosotros nos está diciendo aquí la propiedad que tengo que sumar. ¿Cierto? Entonces 4 más, ojo con ese más, vea, ese más, ese más está ahí. Ese más, ese más es, siempre tengo que colocarlo, ese que coloqué con rojito. Siempre se coloca ahí, ¿listo? Siempre es con más. Y como sería más por menos, quedaría menos. Por eso aquí apareció con menos, ¿listo? Entonces aparece el resultado 4 menos 2 y le coloca el primer término. ¿Quién tiene el primer término? M. Siempre le colocan el primer término. Y aquí multiplican 4 por menos 2. Entonces 4 por menos 2, este 4 tiene un más y miran, más por menos, ¿cuánto le daría? Le daría menos. Y daría 8. Aquí 4 menos 2 le daría 2. Y pues es un 2 positivo, ¿no? Entonces daría 2 más, más 2, ¿cierto? Y así se hacen las respuestas. ¿Qué es lo que, cómo lo hubieran, cómo, si ustedes no se supieran esa propiedad, cómo les hubiera tocado hacerlo? Entonces les hubiera tocado hacerlo de la siguiente manera. Si no se supieran las reglas, ¿no? Las reglas se supone que nos están ahorrando. Entonces, nos hubiera tocado hacer M por M, ¿cierto? M por M es M a la 2, ¿cierto? Porque M a la 1 y M a la 1 daría M a la 2. ¿Cuál seguiría? M por menos 2. Entonces quedaría menos 2M. M por 2 o 2M es lo mismo, ¿no? Luego les tocaría continuar con 4 por M. Ah, ¿cuánto le da 4 por M? Pues como ambos son positivos, sería más 4M, ¿no? Y continúan con M 4 por menos 2. 4 por menos 2 le daría 8, pero negativo, ¿no? Si ustedes se fijan, va a dar la misma respuesta, porque sería menos 2 más 4. ¿Cuánto le da menos 2 más 4? Pues, debe 2, tiene 4, los 2 que tiene paga 4. Los 2 que debe, los paga con los 4 que tiene, y le sobra 2, ¿cierto? Ah, entonces queda más 2M. ¿Listo? Entonces, para ahorrarse esta multiplicación, ustedes simplemente aplican la regla, ¿no? Último, para despedirnos, vea, el cubo. Entonces, el cubo binomio, que es el que más le da a los niños miedo por lo que es el más largo, ¿no? Pero si ustedes se fijan, esto tiene una secuencia. Entonces, fíjense en el número A. Entonces, revisen el número A. Para que ustedes digan, ah, esto tiene una secuencia, es más fácil, ¿no? La secuencia es la siguiente. Fíjense en el A. El A está elevado a la 3, ¿cierto? Luego, el A está elevado a la 2. Luego, el A está solito. Acuerden que estar elevado, estar elevado, cuando la A o la letra está sola, entonces, el número que tiene en el exponente es 1, ¿cierto? Entonces, recuerden esa secuencia, miren. El A elevado a la 3, A elevado a la 2, A elevado a la 1, y ya no aparece A. Así le pasa al término B, pero al contrario. Miren, mirenlo ahora, este lo analizamos de izquierda a derecha. La A la analizamos de izquierda a derecha. Ahora, analicemos de derecha a izquierda el B. B a la 3, disminuye. B a la 2, disminuye. B a la 1, y ya no aparece la B, ¿cierto? Entonces, tenga presente eso para que se la puedan memorizar de esa manera, ¿no? Otra técnica, si aquí A más B, en la suma, en la suma, todo es positivo. En la resta, se alterna el positivo, el negativo, el positivo, el negativo, ¿cierto? Es como una de esas estrategias para que ustedes se lo puedan memorizar, ¿listo? Entonces, P y, si ya se memorizó el A más B, el A menos B, es lo mismo. Miren, aparece, ¿aparece qué? 3, aparece A a la 3, A a la 2, A, y no aparece la A. O, no aparece la B, aparece B a la 1, B a la 2, B a la 3, ¿listo? ¿De dónde salen los números 3? Entonces, ese tema es el siguiente que vamos a mirar, el siguiente de esta unidad, ¿no? Triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es el número que aparece, es una pirámide de números que ustedes mismos generan. Entonces, empiezan con el 1, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto de ese 1 salen 2 1, ¿cierto? Listo, entonces aparece el 1 y el 1. Con esos dos, de esos dos 1 van a volver a salir 2 1, ¿sí? Mira, pues aparece un 1 y un 1, pero con esos dos 1 puedo formar un 2, tomándolos, ¿no? Entonces, 1 más 1, 2. Ahora, 1, 2, 1, ¿cierto? Entonces, de esos 1 que están afuera, se pueden volver a sacar otra vez 1. Entonces, se sacan 1, ¿cierto? Bueno, desde ahí volvemos a colocar la opción de rayar. Entonces, de estos dos, salen estos 2, ¿cierto? Ahora, de los 1 siempre salen otra vez 1, ¿cierto? Pero de estos dos, se suman y les daría 2, ¿cierto? Ahora, del 1 vuelve y sale 1, ¿cierto? Y de este 1 y este 2 que sale, 1 más 2 le daría 3. Y 2 más 1 le daría 3. Vea, esta parte que está acá, esa parte que está ahí, es la parte que aparece aquí en su guía. ¿Por qué? Porque en su guía, aquí aparece, ¿qué término tiene el ala 3? 1. ¿Qué término está aquí? 3, 3 y 1. Pero ya les he dicho varias veces que este 1 no es obligatorio escribirlo, ¿no? Ah, ya. Ah, me está preguntando... Verónica, me está preguntando de esta imagen. ¿De esta? 9 y era el 5. ¿En dónde? En la columna, en donde están los 4. ¿Por qué está el 6? Ah, ya. ¿Por qué está el 6? Porque usted tiene que sumar... A ver, niños. ¿Por qué está el 6 acá? ¿Por qué está este 6? Miren el 6 y miren a los lados qué números salen. Entonces sale de 3 con el 3, ¿cierto? 3 más 3 le da 6. Aquí, este 4 sale porque 1 y 3 se sumaron. 1 más 3 le daría 4. Este 4, ¿por qué salió ahí? 3 y 1, ¿cierto? ¿Listo? Bueno. Entonces, por eso aparece... Ese triángulo de Pascal está metido en este tema. O sea, aparece... Aparece aquí. 1, 3, 3, 1. Ay, pero profe, es que eso no... ¿Eso qué? Eso... Eso es 1... No es necesidad de escribirlo. Claro, yo ya les he explicado que ese 1 no es necesidad de escribirlo. Bueno. Entonces... Esta regla espero que la puedan aprender de memoria, así como de la escuquen. Es la manera más fácil de aprendérsela, ¿no? Representación gráfica. Resulta y pasa que... Pues esta figura, ahí es que está en el libro, pues... Les está diciendo que es un cubo, ¿cierto? Un cubo. ¿Qué figuras tienen forma de un cubo? Algunas cajas, no todas las cajas de cartón, ¿no? Algunas cajas tienen forma cúbica. Fijo un cubo, ustedes lo encuentran en los dados, ¿cierto? Nos vamos para jugar. ¿Para qué? Se llama parques. Entonces, los dados que tienen los números, 1, 2, 3, del 1 al 6, ¿no? Bueno. Y... Entonces... Pero entonces... Yo sé que esto lleva mucha imaginación, ¿cierto? Entonces... Para eso... Incluso la cartilla les trata de mostrar a ustedes que... Eso se puede separar. O sea, como quien dice, ustedes separen por pedacitos esa figura que está compuesta. Ahí ustedes pueden mirar que está compuesto de quién. De 2. 1, 2, 3... De 6. 1, 2, 3... Y hay 6, ¿cierto? Imaginen todos los que hay allá. Entonces... Para que ustedes... Para que ustedes... Para mejorarle la calidad de eso... De esa imagen que está ahí... Yo les dejé... Les dejo este... Este... Este nombre, veamos. Cubo de binomio autor... Cubo de binomio. Escriben autor... Fabián Colombo. En GeoGebra. Ingresan con este link... O pueden escribir así como yo escribí en Google. Y aparecen... Bueno, está lento el interno. Bueno, entonces yo tengo el pantallazo acá. Aparece esta figura. Y ustedes pueden mover aquí... Ahí dice explota. Donde se explota... Ustedes lo que hacen es separar las piezas. Para poderlas mirar bien. ¿Listo? Y pueden regresarlo... Y mirar... Y aquí les muestra cómo se comporta. Entonces... ¿Qué es lo que tienen que hacer siempre con el... 2A-B? Siempre tienen que elevar... El primer término. Vean. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Este tiene con forma de menos. ¿Cierto? Entonces vamos a traer el de la forma de menos. Vamos a copiar el de la forma de menos. Entonces, este primer término que hago... Lo escribo de primeras elevado a la 3. Siempre, ¿cierto? Entonces, este 2A... Siempre... Este primer término que aparece acá... Lo voy a escribir elevado a la 3. ¿Cierto? Ahí. O sea, siempre coloco lo que aparece allá en el paréntesis... Y lo elevado a la 3. Siempre. ¿Listo? Como es menos... Entonces, el siguiente término es menos. Ahí está el menos. ¿Sí lo miran? Y luego, ¿qué escriben? Siempre escriben el 3. Este 3 siempre se escribe. El 2A lo elevan a la 2. O sea, este primer término lo elevan a la 2. Y el término... Lo que aparece acá... Pues escriben ahí el B. Ah, entonces el B. ¿Listo? Vuelve y aparece el 3. Pero ahora con más, ¿cierto? Vean, aquí más 3. Y el 2A ya no va elevado al cuadrado. El que va elevado al cuadrado es el otro número, ¿cierto? Miren. A este va elevado al cuadrado. Mira que va. B elevado al cuadrado. Menos B a la 3. Pues, en este caso es una coincidencia, ¿no? Que aparezca el B y el B, ¿no? Y B a la 3. Hacen las operaciones y ya. Ese es el resultado. ¿Listo? Solamente saber aplicar la regla. ¿Listo? Ya son las 7.59. ¿Listo?